Pues ahora están viendo la capilla, es la capilla del seminario. Ustedes no tienen ni idea la cantidad de bendiciones que Dios ha derramado a tantos seminaristas ahí, atrás de esos muros. Esos muros encierran historias vocacionales, esos muros encierran historias de personas que han estado constante en un constante batallar, que es lo que Dios quiere de mí. Es la capilla del seminario, ahí se han derramado lágrimas, ahí ha habido batallas espirituales, mucho más fuertes que las batallas humanas. Es el vaivén de lo que yo quiero con lo que Dios quiere. Miren, esto me da pie para hablar de un nuevo comienzo. Muchas veces, y aquí lo tengo, fíjate, muchas veces nosotros tenemos una actitud con Dios, donde estamos así. Señor, necesito que me des esto, ayúdame por favor, tú sabes que te quiero, tú sabes que te amo. Esta actitud, brazos, yo la tengo cuando estoy hablando muy serio con los seminaristas. Cuando yo tengo que dar una orden, y cuando esa orden no está a discusión, sino que esto se va a hacer, yo tomo esta postura. A ver, apostólicos, precandidatos, seminaristas, a partir de ahora, la hora de llegada a la capilla es a tal hora, a las siete y media. Hay unos que me están llegando a las ocho, media hora de retraso, para las primeras oraciones con Dios nuestro Señor. No está bien, puntualidad, vamos a trabajar más en la disciplina. Esta postura le está diciendo a los precandidatos, a mis seminaristas, no hay preguntas. Eso es así. Y poco pueden hacer ellos para que yo cambie de opinión. Esta es nuestra postura con Dios. Señor, necesito que me ayudes. Necesito que me saques de este problema. Señor, es que mi novia me ha dejado. Por favor, ayúdame. Espérame. Señor, por favor, ayúdame. ¿Te das cuenta la diferencia? ¿Te das cuenta la diferencia en el tono de voz, en las manos, en los brazos? Estos jóvenes que yo les platicaba, que tienen batallas espirituales allá adentro, ellos no están en esta postura con Dios. Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Me quieres sacerdote o me quieres laico? No. Dios no puede entrar. Hay una barrera. Dios no puede tocar el corazón de una persona que lo cubre con sus brazos. Tienes que abrir los brazos. Levantar la mirada y decirle, Señor, ¿qué quieres de mí? Por favor, ayúdame. Las gracias de Dios van a llegar cuando tú abras los brazos para recibirlas. A veces estamos aferrados al pasado. A veces, por ejemplo, estamos aferrados a una relación pasada. Es que mi novia de antes. Es que ella me amaba. Es que ella no sé qué. Bueno, es que si estás enganchado del pasado y de lo que viviste con ella, no te das cuenta de todas las gracias y de todo lo que está pasando enfrente de ti. Pero es que estás con las manos atadas allá atrás, sin darte cuenta de todas las posibilidades de una nueva historia que puedes comenzar el día de hoy. ¿Por qué? Por estar así. Y es que así no entra nada. Pero así recibes a todos. Cuando tú llegas, típico, en los aeropuertos, a mí me encanta ver. Sobre todo las mujeres son muy expresivas en esto. Cuando están esperando en el aeropuerto a alguien que se ve que mucho tiempo ha pasado, desde que no la ven, hay globitos, hay un letrerito de colores. Lupita, te esperamos con ansias, bienvenida. Y lo ves así. Y ves un montón de gente alrededor de los globos y del letrero. Y ves a todos como a la expectativa, a ver quién es Lupita. Y esa expectativa como que es un virus, porque se transmite. Y todo mundo quiere saber quién es Lupita, porque trae esta fiesta aquí y la están esperando. Bueno, cuando sale Lupita de las puertas, de las llegadas del aeropuerto, llega Lupita, todo mundo se da cuenta quién es Lupita. Porque todos los que estaban así esperando, de repente están así. Llegó Lupita. Llegó a quien estábamos esperando. Y van, corren y la abrazan. Sus maletas, yo no sé dónde quedaron. A nadie le importan sus maletas. Lupita llegó y todos corren a abrazar a Lupita. Las gracias de Dios es Lupita que llega de un viaje internacional. Recíbelas. Recíbelas. Que Dios te las está dando, te las está regalando. Pero si tú estás con los globitos y con el letrerito que dice, Señor, ayúdame, pero tu mirada la tienes allá atrás. Viendo a ver quién sabe qué de tu pasado. Esperando quién sabe qué que has anhelado tanto tiempo. Y estás atado a tu pasado, a tus errores, a tus dificultades. No fijas la mirada en esa puerta que se va a abrir y donde van a salir las gracias de Dios. Ahí está Lupita. El avión ya aterrizó. La pantalla dice que aterrizó. Llegó a tiempo. Está pasando migración. Ya recogió sus maletas. Está por salir. Y tú estás volteando para atrás. A ver qué pasa. No, que Lupita ya va a salir. Abre los brazos. Recibe a Lupita. Recibe las gracias de Dios que te esperan. Son para ti. Tú eres el que decide no recibirlas. No tengas una actitud de un rector gruñón. No. Abre los brazos para las gracias de Dios que te esperan. Porque todas las gracias que tú vas a recibir, ¿qué crees? Que son para que ames. Y para que te dejes amar.